Luego de cuatro meses de estar intervenido el hospital Rosario Pumarejo de López, el superintendente de salud, Fabio Aristizábal, aseguró que la crisis financiera de la entidad se viene superando satisfactoriamente. Y me voy contento porque eso me muestra que la decisión que tomamos desde el gobierno central de intervenir el hospital va por buen camino. Me encuentro unos trabajadores animados, me encuentro una población alegre, encuentro un ambiente muy distinto a ese angustia y zozobra que existía antes. Recordarán ustedes que después de que encontramos más de 92 hallazgos administrativos, asistenciales, jurídicos, hoy el hospital cogió un camino distinto. Ha aumentado la facturación, prácticamente le hemos superado el 100% de la facturación, facturábamos 2.000, hoy estamos en 4.300. El aumento de la capacidad instalada del hospital, la reapertura de nuevos servicios, cerca de 12 servicios con especialistas. Y lo que nos refieren hoy todos los médicos y todos los funcionarios del hospital es que vamos por un camino correcto. La nómina está al día, les están pagando su salario oportunamente. Obviamente tenemos unas deudas viejas que vamos a honrar, que sabemos que necesitamos pagar. De la mano del gobierno nacional vamos a conseguir cerca de 20.000 millones de pesos para pagar ese pasivo laboral. Con la ayuda del gobernador y con unas fuentes de financiación vamos a mirar cómo hacemos para ese pasivo viejo que hay con proveedores y poder con esas fuentes dejar el hospital cero kilómetros. También hicimos un recorrido y nos acompañaron las distintas EPS, les hemos hecho un llamado para que no solamente llenen el hospital, sino que contraten con el hospital. Este es un hospital emblemático del departamento, es un hospital insignia y necesitamos reaperturarlo, que esté lleno de pacientes. Me llena de orgullo ver esas unidades de cuidado intensivo, adultos, neonatales, los nuevos servicios que han abierto, ese piso quinto, el piso cuarto, el tercer piso, con los profesionales, con su dotación, con los insumos para trabajar, y eso es lo que me han referenciado. Entonces me voy muy contento, gobernador, me voy muy contento a la labor que viene haciendo el agente interventor y creo que era el camino que debíamos tomar. Entonces yo creo que la intervención ha sido útil, ahora vamos a apretar un poco más a las EPS para que nos ayuden con la contratación. Recibimos el hospital con pasivos cercanos a los 122.000 millones de pesos, muchas de las cuentas no las vamos a poder recuperar, la recuperación de cartera no va a ser del tamaño que nosotros creíamos cuando nos habían presentado una cifra cercana a los 107.000 millones de pesos. Ahí hay cartera de EPS muy viejas que se liquidaron, había una represa en la facturación que no se había entregado, pero yo creo que vamos por el camino correcto. No sabemos cuánto tiempo, yo nunca anuncio qué medidas se van a venir, pero el tiempo que sea necesario para recuperar el hospital, para devolvérselo al Cesar totalmente saneado, lo vamos a hacer. No, lo que eso lo que indica es que vamos por buen camino. Él pudo observar, el ambiente laboral ha mejorado muchísimo, los trabajadores están conformes con lo que se viene haciendo, los servicios se vienen ampliando, las EPS continúan enviando sus usuarios, la venta de servicios se viene disparando en la facturación. Vamos por buen camino, hay que seguir trabajando. Hay muchísimas cosas por subsanar, llevamos hasta tan solo cuatro meses larguitos de trabajo arduo, pero hay muchas cosas que tenemos todavía en planes de mejoramiento que requieren de manera inmediata su intervención. Cuando recibimos nosotros el hospital, teníamos un porcentaje de ocupación del 25%, hoy el servicio de urgencia está cercano al 90%, el servicio de hospitalización y demás está por encima del 70% a 75%. Eso indica que estamos recuperando la confianza, los usuarios están regresando al hospital y pues a enhorabuena, pues estamos nosotros recuperando la confianza en cada uno de nuestros usuarios y nuestros trabajadores. Human Pharma, soluciones farmacéuticas, una organización en la dispensación de medicamentos y dispositivos médicos. Estamos comprometidos con el desarrollo y servicio a nuestros clientes, los cuales se han convertido en nuestro mejor aliado. Ofrecemos productos y servicios de calidad por un equipo humano con actitud de servicio, mejora continua para los usuarios de nuestros aliados. Human Pharma